Ven, Rosa. Siéntate a mi lado. Te he traído un presente de parte de mi madre. ¿Y por qué no me lo ha entregado ella misma? Porque es tradición que el novio se lo entregue a la novia como presente de bodas. Ha pasado de madres a hijas. Toma. Vamos, ábrelo, mujer. ¿Un anillo? Sí. Mi madre insiste en el valor sentimental que tiene esta joya para la familia. ¿No tienes nada que decir ante semejante presente? Es muy bonito. ¿No vas a probártelo? Eso es todo. Dale las gracias de mi parte. Rosa, si no te ha gustado el regalo, solo tienes que decirlo. Aunque lo importante es lo que simboliza. Lo llevó mi abuela en su boda y después mi madre. Y tú serías la... Lo he comprendido a la primera. Bien. Pues, hablemos de otra cosa. Por cierto, no me has dicho nada sobre las elecciones municipales. Tienen en vilo a todo el mundo. Al parecer, España se juega a su futuro. ¿Qué tendría yo que decir? Rosa, antes estabas al día de todo acontecimiento político. Eras la primera en comentarlos. Anula la boda. ¿Cómo dices? ¿Has dicho qué? Que anules la boda. Eso es lo que he dicho. ¡Chao! ¡Chao! CC por Antarctica Films Argentina